Música Hola que tal, gente de Xtreme Time Mi nombre es Pablo Sánchez, me dicen Jirafa Ando hace 10 años, tengo 21 años Música Estamos en la Plaza Alberdi, acá en Córdoba Vinimos de tour Ando para Sismo y para 420 Vinimos con el Tiny A estar filmando para un nuevo video de Explosion Llama Tracción a Sangre Estamos acá disfrutando de los lugares, de los spots que hay Que hay muchas plazas, muchos lugares buenos Y con la buena onda acá de los chicos de Córdoba Que siempre nos llevan a un nuevo spot Y filmamos, trabajamos acá full Y bien Música Bueno, como estuve viendo en las pruebas que estuve haciendo antes Mi estilo es más técnico de pruebas de manual Que es todo lo que vaya haciendo de Will Haciendo equilibrio Como en esa plaza que hay acá, en la Alberdi Ando allá en Buenos Aires En una plaza que se llama La Manualera Que tiene muchos obstáculos para hacer manual Cosas de equilibrio Ando también a Teceno, Hospital Garrahan Con la banda de La Piache Con Nani, el Tiny, Marcos Kipes Con toda la banda de allá Y nada, tranquilo Lo que más me inspira para andar en skate Escuchar buena música Estar con buenos amigos Que el día esté lindo Que haya mucho sol Buena energía Que los spots sean los mejores posibles Dentro de lo que se puede Porque estamos en Argentina Donde las construcciones no son siempre lisas No son siempre buenas Pero nos adecuamos a lo que hay Y al estilo que tenemos Y lo disfrutamos como es Bueno, yo hace 10 años Yo estoy andando en skate Con sponsors Corriendo campeonatos Saliendo en revistas En filmaciones En videos Todo eso representamos a nuestras marcas A los que nos patrocinan Y esa es la forma que le vendemos a ellos Y ellos nos ayudan a nosotros Pagándonos Dándonos pilcha Sacando productos Y es como un trabajo Ahora nos vinimos de Tupacá Para Córdoba A distintas plazas A firmar A sacar fotos Y eso es representar A las marcas Bueno, vamos a poder ver Bastantes imágenes Del nuevo video Explosion Que va a salir De tracción a sangre Va a haber muchas imágenes buenas Que filmamos acá en Córdoba Y bueno Vamos a ver la próxima Que volvamos por acá O por allá Por Buenos Aires Ya gracias a Stronstein Gracias a Sismo Fort 20 Que me trajo por acá A disfrutar de este tour hermoso Y paz Aplausos Aplausos